Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. Y vamos con el tema del ego, el ego en el emprendedor, en el entrepreneur. ¿Por qué es importante el tema del ego? Es muy importante, ¿ok? El ego no es otra cosa que este egoísmo, esta suerte de arrogancia, soberbia de un emprendedor. ¿Por qué es importante el tema en términos positivos y en términos negativos? Ninguna persona que pretenda sacar un proyecto adelante, ¿ok? Llámese un producto o un servicio, puede ser un sujeto timorato, ¿ok? Es imposible, es imposible. Generalmente es una gente que está tratando de trascender el término medio, digamos, ¿no? Al sujeto común y silvestre. Es gente que de alguna manera ve algo, no algo sino mucho más que los demás, ¿ok? No es un sujeto que se conforme con un salario de repente, que ya es una bendición tener un buen salario. Es un sujeto que ve algo más, ve cómo modificar, cómo transformar. No tanto la sociedad, eso queda para los sociólogos, ¿no? Me refiero a transformar el tema de productos, servicios y cosas por el estilo. Es un sujeto que siempre está pendiente de modificar, ¿no? De modificar todo lo que es el mercado. Ahora bien, ¿por qué este ego? ¿Por qué este factor del ego es importante? Es importante por una razón fundacional. Es importante porque es ese ego el que casualmente alimenta esta pretensión, esta búsqueda, ¿ok? Esta curiosidad que se le despierta al entrepreneur de querer irrumpir, ¿ok? De querer interrumpir lo que está caminando de una manera mediocre, ¿no? Modificarla para poder saltar hacia más, para poder saltar más adelante. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Es ahí donde se observa la vitalidad y la necesidad que se tiene de manera imperiosa de que este sujeto sea una persona con un ego medianamente fuerte. Ahora, ¿cuál es la parte negativa? La parte negativa, por supuesto, no es otra que, lamentablemente, generalmente, estos sujetos ven el mundo desde arriba, ¿ok? Y al verlo desde arriba, ¿ok? Consideran que el resto de la gente, de los seres humanos, comunes y silvestres, no estarían colaborando con la sociedad, ¿ok? Con la comunidad, si se quiere. Esa es la parte negativa del ego de un entrepreneur. De alguna manera, siente que están por encima del resto, ¿ok? Y ahora que se ha puesto de moda, que es una tendencia, pretender, intentar ser un entrepreneur, mucho más todavía ahora, hoy que tiene prestigio, hace 20, 25 años, pretender ser un entrepreneur no tenía prestigio, se los digo, ¿ok? Yo que tengo un poquito de edad, que no tengo 22, 23 años, les digo, hace 25 años, pretender ser un entrepreneur es la peor estupidez que se te podía pasar por la cabeza, ¿ok? Mucha gente que me esté escuchando me está diciendo, totalmente de acuerdo, Miguel, yo me acuerdo de esas épocas, ¿ok? Hoy en día tiene mucho caché, ¿ok? Pero bueno, los tiempos han cambiado, la internet, la televisión por cable, la telefonía celular, el email electrónico, cambió todo, ¿ok? Cambió muchísimo, eran herramientas con las que no contábamos hace 25 años, recién empezaban a aparecer, vamos. De modo que esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que alimenta, asusa, asusa esta capacidad creativa, y no solamente creativa, porque crear puede crear cualquiera, sino esta puesta en práctica de las ideas, de los proyectos, ¿ok? Que tiene el entrepreneur y que casualmente lo diferencia del resto de los seres humanos. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este curso en psicología de ventas, charreres o chacho.